¡Suscríbete! es que se its jubile de bolude gruñ Favor en la mañana usted en cada punto usted ya acaba casado con vos VPN usted allí está aquí lado franco Legrit violence y usted la ha enviado desde hace 3 días ya a donde se queda pasado con el jubile para dejallos unas palabras Una palabra, no me va a faltar, no me va a faltar, no me va a faltar Palabras que nunca te he dicho, ya ya voy a volver Palabras que ya me he callado para no hacer Palabras que no valen nada, si no me las creo yo Palabras que matan a la hija, tiene que quererlo Palabras que como disparos a la piel, hueco que se bebe desde el cielo Palabras que no solo de a ellos, me han dicho que lo he dicho Palabras que llenan de su corazón, y a la luz del viento Somos palabras más duras las que quedan dentro Somos palabras más duras las que en Dios ¡No, no ! ¡No, no! ¡Y me conmigo porque apego de la ondreей군! ¡No, no! Gracias.